Para las personas que montaron su negocio con mucho esfuerzo, para las personas que tienen su casita en la cual viven y entonces de la casita sacan dos habitaciones para alquilar y de eso depende la cuestión de familia, por supuesto que ha sido un golpe de moledor. ¿Quién quiere venir a un país que según la imagen que se está proyectando es extranjero? Cuando es mentira, todo es parte de normalidad, La Habana está bien, o sea, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero lo que tal vez más importa para seguir con los otros es dar el parte de tranquilidad. Sí, tenemos miles de dificultades, el bloqueo es horrible, pero usted puede venir a La Habana, usted puede disfrutar en La Habana, usted puede caminar por La Habana, mira los 500 años lo que fue de precioso, todo lo que pasó, pero indiscutiblemente te digo, estas medidas de Trump han afectado al pequeño empresario, a la empresa familiar, porque estas son empresitas familiares. Pienso que de manera general nos ha afectado a todos en lo que consta a la cantidad de clientes que llegan ahora al país, aunque ha aumentado también el número de carros, principalmente en esta temporada alta han salido un conjunto más de carros, pero sí, pienso que de forma general se ve afectado, bastante afectado. La agencia con sus carros tenían más trabajos, es decir, que ya sacaban un grupo de carros de aquí de circulación para hacer sus trabajos de agencia, había más carros en el área esta del puerto y había más compañías entonces dándonos trabajo. La nueva medida implementada por el gobierno norteamericano no ha afectado gravemente a nosotros en general, principalmente a la actividad de los coches coloniales. ¿Por qué razón? Porque ha mermado el flujo de turismo y una baja tremenda en general para poder realizar nuestras actividades. Ha traído consigo que en momentos determinados muchos compañeros nuestros se van tres y cuatro días seguidos en blanco sin ejecutar un recorrido. Pero anteriormente había un flujo de turismo inmenso, se cubrían todos nuestros ingresos y teníamos un poquito más para la supervivencia de nuestra sociedad. Muchos de ellos, la gran mayoría que nos visitaron se fueron satisfechos que la realidad cubana era lo que habían vivido, no lo que le decían los medios de difusión en su país. Que era una gran mentira. Era una gran, como se dice, una gran guayaba de los medios de difusión y los gobiernos y las transnacionales que le metían a ellos. Le decían que hablaban sobre la sociedad cubana, que había inseguridad, que había una gran crisis. Tenemos nuestro problema, pero no era la realidad. ¿Quién sí le decían a ellos?